Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder Tírate un cable a tierra Si tu corazón cayó a amar Si ya no existe conexión con los demás Si estás igual que un marco en alta mar Tírate un cable a tierra Y yo estoy acercándome hasta vos Bajo la luna, bajo la luna Las cosas son así Tengo el teléfono del freak Que está deseoso de volarte la cabeza No creas que perdió sentido todo No dificultes la llegada del amor No hables de más Escucha el corazón Es el cable a tierra Es el cable a tierra No hables de más CC por Antarctica Films Argentina